Esto se llama Tomando Solo, parte del último álbum. Sale video dentro de poco, así que síganos en arroba goyanrock para las novedades. Vamos a bailar. Se vio el jueguito que hace en tus ojos, y mi botella se vació. En mi cabeza resuena tu risa, y en mi ventana ya no hay sol. Me quedé tomando solo, mirando el piso que me dio caer. Y extraño tu ropa fina, tirada en la esquina de mi habitación. Cuando estoy solo me duele el alma, porque lo nuestro se terminó. Y así levanto alguna copita, y brindo a la suerte de nuestro amor. Me quedé tomando solo, mirando el piso que me dio caer. Que extraño tu ropa fina, tirada en la esquina de mi habitación. A ver las palmas de este último verso. Juntaste todas tus cartas y no quedó nada. Y aunque me duela en el alma, estoy mejor. Si todo este tiempo pensaste en lastimarme, no encuentro sentido en que siga remando por vos. Y me quedé tomando solo, mirando el piso que me dio caer. Y extraño tu ropa fina, tirada en la esquina de mi habitación. Porque me quedé tomando solo, mirando el piso que me dio caer. Y extraño tu ropa fina, tirada en la esquina de mi habitación. Muchísimas gracias a todos por venir a compartir esta noche. Nosotros somos hoy. Buenas noches. Chau. Chau.